La batalla de los loros tiene mucha implicancia en lo que hoy en día estamos también viviendo como país. Fue un proceso también de descentralización en su momento y hoy día estamos increíblemente en el mismo contexto. En cuanto a que yo como gobernador electa inclusive estoy asumiendo este rol en este momento y también nuestros constituyentes están fortaleciendo lo que va a ser nuestro nuevo Estado regional. La segunda etapa es bien especial porque consigue la participación ciudadana, es decir, los senderos que antiguamente podía trazar a un profesional del área biológica, en este caso lo hace en conjunto con visitas guiadas con la misma comunidad. Esto es que se le va enseñando a la misma gente cómo se monitorea un sector desde el punto de vista biológico para identificar por dónde tiene que recorrer el sendero y dónde son puntos importantes para poner señal ética de alguna especie en particular.